En el predio del polideportivo, se estuvo trabajando ayer y en el transcurso de la semana pasada con lo que es el suelo de la cancha de hockey, en suelo compactado. Bueno, se trabajó con la gente del municipio, con la gente del corralón y conjuntamente con todas las áreas que disponíamos para poder hacer este trabajo que la verdad que lleva mucho tiempo y es un trabajo bastante complicado. Y bueno, gracias también al ingeniero que estuvo con nosotros prácticamente toda la jornada y los chicos que estuvieron ahí, se pudo lograr, o ya está prácticamente el suelo culminado para que las chicas puedan jugar este deporte. Mauri, ¿qué dimensiones tendría la cancha? La cancha tiene más o menos 90 por 60. Es muy parecido o similar a una cancha de fútbol. Por eso te decía que el trabajo era muy grande, pero con la ayuda de todo el plantel municipal y la gente que ha colaborado se pudo hacer este trabajo. Mauri, ¿esta cancha es con miras a la conformación de la liga de hockey del sur? Mira, la cancha nosotros teníamos una necesidad porque, como hablábamos anteriormente, era el único deporte por ahí que se estaba practicando, que estaba jugando en liga y no podíamos traerla a la localidad. Teniendo la cancha ya podemos hacer, digamos, como decís vos, puedes salir a la liga o bien trabajar con categorías más grandes para prepararlas para una liga, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy no tendríamos una liga definida, pero sí tenemos la necesidad de por ahí que hay gente que está trabajando en liga, que es la liga de Río Cuarto me parece, que podría venir a jugar de local aquí a Vicuña Máquina. Es importante, digo, en caso del Club El Grano, que antes era el Club Velocidad, que tiene participación en la liga, ¿podrían ser de local aquí? Exactamente, sí, ya nos vamos a juntar también con los profes para trabajar conjuntamente también en la parte de este deporte desde el área municipal y el Club El Grano para poder tener mucha continuidad y mucho juego en lo que es en esta cancha, ya que se hizo un trabajo muy grande, la cancha tiene que estar plenamente siempre repleta de niñas o niños jugando este deporte. Mauri, bueno, sobre el tema, ¿qué otra actividad o qué otra cosa se va a realizar allí en el lugar? Mira, bueno, ahí se van a realizar, digamos, lo que es las tareas, digamos, o clases de educación física de los colegios, en principio, porque, bueno, teniendo en cuenta que no tenemos por ahí lo que es árboles, están creciendo recién, bueno, estamos buscando la manera de ir integrándole nuevas actividades y, bueno, como te decía, ya la gente se está acostumbrando, sale a la tarde a caminar, vemos la gente que va a tomar mate también y a jugar con sus niños ahí en las canchitas de fútbol y, bueno, queremos ir incorporando, queremos ver si podemos, dentro de un tiempito, empezar con la pista de atletismo, mejorar lo que es el piso y, bueno, siempre falta la iluminación porque hay gente que necesita salir a caminar en sus horarios, digamos, fuera de trabajo y, bueno, y en ese momento está muy oscuro y no lo puede hacer, pero de a poquito vamos a ir integrándole muchas cosas para la comodidad, digamos, de la gente que puede hacer actividad física y, bueno, y para los deportistas locales también que la usan para ir a entrenar a la pista y el sector también la usan para ir a entrenar. Así que, bueno, de a poquito, mientras se vaya, progresando a pasos lentos vamos a ir mejorando el sector y el lugar. Por último, ¿hay alguna escuelita municipal de deporte que ya ha hecho su apertura? Sí, mira, la semana pasada comenzó la escuela municipal de pelota paleta que se edita en el Club Velocidad. Esta escuelita trabaja conjuntamente con el club. Va a estar los días martes, jueves a partir de las 16.30 y los días sábados a partir de las 9 de la mañana. Hoy comienza lo que es el taller de yoga en el salón del PAMI, del centro jubilado, perdón, con las profe María Barraza y Miren Buenaga. Así que a partir de las 16.30 ahora van a estar todas las mujeres ahí esperando que comiencen las actividades. Y, bueno, también lo que es el primero del mes que viene arranca lo que es el hockey infantil en la municipalidad que se va a realizar allá en el polideportivo. Y, bueno, ya de a poquito, el mes que viene, vamos a estar con toda la información de todas las otras actividades que van a comenzar dándole a detallar los días y horarios para que la gente que quiera participar de cada una de estas actividades se llegue al lugar y se inscribe directamente.